Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy Masters vengo a proponerles una teoría que podría demostrar que Star Wars después de todo sí tuvo un plan de inicio a fin para esta nueva trilogía, y que al mismo tiempo explicaría perfectamente el tan polémico origen de Rey. Claro, sabemos que en los últimos Jedi esto se reveló mediante Kylo Ren, diciéndole a Rey que sus padres eran unos pobres carroñeros que la vendieron por dinero para beber, y por eso la joven Rey quedó en el olvido en el planeta Yaku, pero parece ser que esta respuesta ha dejado a muchos de nosotros insatisfechos, por ser en sí una respuesta a medias o incluso porque el propio Kylo Ren pudo haber mentido flagrantemente, claro. Así que con 5 sencillas pruebas Masters buscaremos demostrar el origen verdadero de Rey. Esto, créanme, va en perfecta concordancia en los universos de Legends y el canon actual. Y para comenzar a develar esto, precisamente debemos conocer la historia del aprendiz secreto de Darth Vader, Galen Marek, también conocido como Starkiller. Y síganme, porque todo esto nos terminará llevando con Rey. Ok, si nos remontamos a los dos videojuegos de Force Unleashed, podemos encontrar justamente una rima muy importante con lo que sucede en esta nueva trilogía, ya que para quien no lo recuerde, Darth Vader encontró un pequeño Galen Marek y lo entrenó hasta su adultez para ser su aprendiz secreto para un día los dos juntos destruir a Palpatine. Más tarde, Marek sentiría un empuje hacia la luz y comienza a tener una relación con la imperial Juno Eclipse, corta su relación con Vader y termina siendo el que unificó a los principales líderes de la alianza rebelde. Esto como un plan que Vader tejió desde un principio para mantener ocupado al emperador mientras lo deponía. Es entonces que Galen Marek, cuando rescata a los líderes de la rebelión en un combate final contra Vader y Palpatine, este termina muriendo a pesar de estar al borde de vencer a los dos Sith. Sin embargo, Vader tendría un as bajo la manga, ya que tendría su propio arsenal de clones del Galen Marek original en camino. Vader experimentaría mucho con el fin de tener un aprendiz más obediente y poderoso, pero se daría cuenta que todos los clones de Marek se volvían dementes, por lo que los mataría a todos una y otra vez, repitiendo la historia infinidad de veces, esto claro es muy importante. Hasta que después uno nuevamente sería prometedor, justo el sujeto de experimento 1138, usando ese número que fue famoso para Lucas. Pero este clon comenzaría a estar atormentado por los viejos recuerdos del Galen Marek que murió, particularmente por su amor hacia Juno Eclipse, por lo que el clon se revela, logra escapar, y tiene toda una aventura en la fuerza en una búsqueda de respuestas y de encontrar su propia identidad. Y esa búsqueda de respuestas en la que se embarca el clon que vemos en The Force Unleashed 2, es justamente el mismo arco que tiene Rey en su búsqueda por encontrar su lugar en la tercera trilogía. En este sentido, sus respectivos viajes para saber quiénes son, siendo en sí la misma metáfora. Así que esto lo lleva hasta Dagobah, donde se encuentra con Yoda y ese nexo de la fuerza, que es la cueva del lado oscuro en ese planeta. Una donde Starkiller encuentra respuestas exactamente como Rey encontró respuestas en el nexo de la fuerza de la isla de los primeros Jedi en Ak-To, lo cual claro nos lleva a nuestra segunda evidencia, lo que sucede en ese nexo de la fuerza cada vez que un usuario dentro de Star Wars entra en él, y no importando si es Legends o el Canon Masters. Ya que usuarios tan distintos como Starkiller, Kanan Jarrus, Ezra, Luke Skywalker, Qui-Gon Jinn o Rey, han entrado a nexos de la fuerza en búsqueda de respuestas a las múltiples preguntas que tenían y siempre han recibido una clara guía de la fuerza en ellos. Y aquí no importa si es un nexo oscuro o luminoso, sino que simplemente la fuerza se manifiesta para mostrarle al usuario lo que necesita ver y en sí la verdad. Es por eso que Kanan Jarrus enfrenta a sus propios demonios porque no quería ser un Jedi en su visión de la fuerza y en su pasado, y al superar sus propios miedos de persecución, la fuerza misma le termina concediendo el grado de caballero Jedi para que funja como un guía de Ezra. Jarrus ahí recibe lo que necesita cuando entra al templo en Lothal. Pero de la misma manera, en el canon en su recién estrenado cómic Qui-Gon Jinn, tiene muchas preguntas sobre que los Jedi son vistos por la gente como héroes violentos. Intuye pues antes que muchos que el camino de su orden está mal. Y guiado por la fuerza, entra un nexo oscuro en un remoto planeta y recibe una visión para encontrar cuál era el error de los Jedi. Debían pues mantener balance y no responder a la violencia con más violencia. De nuevo ahí, las respuestas fueron dadas a Qui-Gon Jinn por la fuerza misma. Al igual que en el Imperio Contraataca, Luke en la cueva de Dagobah tuvo que enfrentarse a sus propios demonios para aprender dos cosas, que él estaba ligado a Vader y que si seguía el camino oscuro, se terminaría convirtiendo justo en Vader. Que como sabemos claro, terminaría siendo su padre. Curioso porque justo Yoda antes de entrar, le dice que no necesitaba sus armas porque ahí solo la fuerza le mostraría lo que llevaba consigo. Es decir, los nexos de la fuerza muestran las verdades más profundas y respuestas a las grandes preguntas que tengan cualquier persona. Y justo ahí es donde de nuevo los caminos del clon de Starkiller y el de Rey se unen a sus respectivos viajes a los nexos de la fuerza que visitaron. Ya que Starkiller en su enorme búsqueda de verdades para encontrarse a sí mismo, basta Dagobah a ese nexo que es la cueva del lado oscuro. Y ahí como lo vimos ya, se encuentra con el maestro Yoda y Starkiller le dice si lo dejará pasar. A lo que el viejo Jedi le dice que la galaxia lo ha traído, por lo que claramente su camino este era. Y entonces Starkiller le pregunta a Yoda si acaso él sabe lo que está buscando. Y Yoda contesta que algo perdido, una parte de sí mismo quizás. Y finalmente sentenciaría que eso que buscaba adentro lo encontraría. Y al entrar a la cueva viene lo más revelador. Ya que un montón de clones de sí mismo, de los miles con los que experimentó Vader, estarían ahí pidiendo ayuda. Revelando parte del pasado de Marek, pero también esto lo lleva a encontrarse a sí mismo mediante su amada Juno Eclipse. Pero seguro se estarán preguntando cómo esto se relaciona con Rey, o si acaso estoy diciendo que Rey es una clon. Pues para allá vamos justo en nuestra tercera evidencia. Porque créanme que con todas estas pruebas esto terminará por tomar mucho sentido al final de nuestra quinta evidencia. Ya que la visión de los últimos Jedi y la de Starkiller en Dagobah son prácticamente idénticas. Y como acabamos de ver con todas estas visiones que les puse de ejemplo, la Fuerza siempre actúa de formas misteriosas para mostrar lo que un usuario más desea y la verdad de las cosas. Lo cual nos lleva a analizar todo lo que pasa cuando Rey en medio de su búsqueda de identidad, explora el nexo del lado oscuro de la Fuerza en la isla de Acto en el episodio 8, cuando ella exactamente quería ver a sus padres. Ya que ella desde el primer momento que medita en la isla, siente ese empuje hacia la cueva oscura y siempre el elemento de estar mojada con el agua que hay en ella está fuertemente presente como un simbolismo importante. Y después cuando ella en medio de la noche explora la cueva del lado oscuro, al acercarse a aquel lugar con ramas que surgen del suelo, inmediatamente es jalada hacia el fondo directamente hacia el agua y sale con desesperación. Pero ese elemento de estar completamente sumergida en el agua vuelve a estar presente. Propiamente no sabemos en qué momento ella deja la realidad y está en la visión de la Fuerza, pero por todas las evidencias pasadas podemos asumir que en cuanto ella es jalada es transportada a la visión. Así que incluso esa necesidad de tener que salir del agua como si se ahogara forma parte de lo que le quiere decir la Fuerza. Y ojo aquí porque siempre en este punto Rey está mojada como en su meditación inicial. Entonces claro, ella va y se confronta con el espejo y le dice que le deje ver a sus padres. Y la Fuerza Claro le responde como a todos los demás usuarios antes que ella, como una verdad para que ella pueda encontrar su lugar. Y de inmediato la Rey que toca el espejo se queda afuera demostrándonos que todo surgió de una Rey original y vemos entonces a cientos de Rey, como si fueran cientos de sujetos de prueba que dejaron un eco en la Fuerza y en su propia historia. Que repitieron algo una y otra vez en su pasado hasta que ella pide ver a sus padres y termina encontrándose con ella misma. No hay padres, ella proviene de ella misma. ¿Se dan cuenta cómo esto embona perfectamente con el clon de Starkiller? Porque los dos en sus respectivas historias entran confundidos a las cuevas, son una rima, viendo ahí muchas versiones de sí mismos. Pero la Fuerza, como ya se los dije, le muestra la verdad y lo que necesita saber a Rey. Porque si Rey hubiera tenido padres de verdad, los hubiera visto. Así que ella es su propio origen porque en realidad es un clon de alguien más, un simple sujeto de prueba para experimentar. Es así que llegamos a la cuarta importante evidencia, que justo se liga con la traumática experiencia que vive Rey en la cueva y con el elemento del agua que siempre se muestra. Ya que justamente un elemento muy importante para cualquier clon que es traído a la vida es justamente estar sumergido en un gigantesco tanque de agua donde recrean su cuerpo y vivir un cierto ahogamiento cuando lo despiertan. Lo vimos con los clones y es más, lo vimos con Galen Myrick en The Force Unleashed 2. Así que este simbolismo de que Rey siempre esté perseguida por el agua y que se muestre mojada me parece algo sutil pero muy importante en la película que ayuda a explicar de dónde viene al ver mojada un montón de figuras de sí misma. Pero aquí es donde viene lo divertido, ¿por qué un clon o más bien de qué material genético viene Rey? Pues parece que hay suficientes rimas o evidencias en esta trilogía para decir que bien ella puede provenir del material genético de la mano de Luke Skywalker. Ya que piénsenlo así, todo el despertar de la fuerza giró en torno a encontrar a Luke Skywalker y ahí se nos dio su antigua espada azul, una que tenía una mano aferrada a ella cuando cayó en Vespin, ¿lo recuerdan? Entonces quien sea que haya encontrado ese sable de luz también debió encontrar la mano de Luke Skywalker y por lo tanto al estar en plena época imperial encontrarse una espada sería algo sumamente raro. Así que aquí no importa cómo llegó el sable a manos de más canata, sino lo que esta espada le transmite a Rey cuando la toca, ya que todo tiene mucho más sentido si sabemos que Rey forma parte del mismo material genético que la mano de Luke Skywalker. Es decir, ella ve momentos de la vida en esa visión del episodio 7 del propio Luke Skywalker donde está el sable inmerso y donde también ella lo está, porque a final de cuentas todo está unido por el material genético y la fuerza. Por eso vemos Vespin, la mano de Luke metálica faltando a la orgánica apuntando hacia R2-D2, a los caballeros de Ren buscando probablemente ese sable, como parece ser que en un momento de la imagen Kylo lo tiene y a Rey dejada en Jakku, por lo que no me cabe duda de que no habría mejor material genético para clonar a alguien que justo la misma sangre que proviene de los Skywalker Masters. Y eso en sí explica muchas de las cosas del gran vacío que hay en los poderes sin sentido de Rey, y bien esto esté puesto a propósito para cumplir un objetivo al final de esta trilogía. Porque si lo vemos así, Rey es competente en casi todo, una extraordinaria piloto, una buena guerrera que vence sin entrenamiento a un preparado Kylo Ren justo en el momento que descubre que la fuerza está poderosamente en ella. Vaya, esto es como si ella misma fuera el espécimen perfecto, fruto de una experimentación constante y de los genes adecuados. Así que esto nos lleva a nuestro punto final y la gran pregunta del millón. ¿Quién experimentaría para crear el espécimen perfecto que es Rey? Pues justamente la respuesta estaría en el mundo de origen de Rey, Jakku, el lugar donde se dio la última batalla entre el imperio y la rebelión, y donde Palpatine terminó de ejecutar su plan de contingencia. Recordemos que en Aftermath en Jakku existía un gigantesco observatorio de los muchos que el emperador tenía por toda la galaxia. Algunos, como lo vimos en Battlefront 2, eran bodegas con artefactos Jedi o SID antiguos, pero también sabemos que muchos otros tenían tecnología como para cavar un mundo entero o laboratorios en SID de experimentación. Así que aunque esto es mi apuesta más arriesgada de todas, todo podría ser culpa de Sheev Palpatine, quien obviamente en plena época imperial podía tener los medios para recuperar la mano de Luke Skywalker y durante un año experimentar con ella hasta su muerte, ya que también podemos asumir que Seguro tenía acceso a toda la tecnología de clonación de camino, como también en Legends se nos demostró que Vader, siendo el acayo de Palpatine, también la tuvo. ¿Se dan cuenta entonces de todas las rimas? Así que esto terminaría siendo que Rey fuera un Skywalker por sangre después de todo, pero al mismo tiempo también una Palpatine por designio del emperador. Claro, quizás aquí ella misma pudiera tener un propósito oculto aún desconocido, porque sabemos gracias a su visión de la fuerza que alguien premeditadamente la dejó en Jakku cuando era niña, ya un tiempo después de toda la guerra civil. Así que aquí Palpatine aún podría sorprendernos de alguna manera como el canon actual nos sorprendió con esa sugerente visión de Vader que ligaba su propio origen a la manipulación de la fuerza de Palpatine. Puede ser que a final de cuentas todo esto se una con el episodio 9, y como se los dije en un principio se haya existido un plan desde el inicio de la tercera trilogía para unir todos estos eslabones de una manera casi perfecta con los sucesos de las otras dos trilogías, y eso sí sería muy interesante para ver un final mucho más épico de la saga. ¿Hace sentido o no les parece? Quizás las respuestas son mucho más obvias de lo que parecen y ya estén a nuestro alcance, al menos claro en teoría. Pero si también te interesa conocer más de ese fanfiction, sobre qué hubiera pasado si Anakin Skywalker se hubiera convertido en maestro Jedi en los tiempos del episodio 3, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!